En profundo silencio, marcados por el dolor y arropados por sus vecinos y la solidaridad de toda una ciudad, asisten y participan de las labores de búsqueda los familiares de la pequeña Michelle. Transcurren las horas y el dolor y la frustración se hacen más intensos. Su tío cuenta que todo pasó en cuestión de segundos. Y bajan a ver porque tienen aquí una chancherita. Y pensando de que el agua estaba llevándose la chanchera con los chanchitos, bajan a ver la abuelita y la nieta. Llegan aquí, se ponen ahí a mover ciertas cosas y todas las nietitas que le dicen, Mamita, voy a ver acá, acá, esta parte de acá, para ver cómo baja el agua para que no se meta para allá. Se paran muy a la orilla del bordo y como la parte ha estado prácticamente en... El agua ya le ha comido por la parte de debajo de la tierra. Ellas que acuerdan la una, primero pierde la una y después la otra. Primero va la abuelita, cae a la quebrada y se avanza a abrazar de un sauce. El sauce está por la parte de abajo. Y se abraza del sauce. Y solo ella ha escuchado que dijo, Mamita, la nietita, y cuando ella regresó a ver, ya se la llevó el agua. Entonces, este... Ella ha avanzado a acogerse de por aquí, dice, de esta parte de aquí, de estos picuyos, y ha avanzado a salir acá y ha padecido auxilio aquí a la casa de Aixito. Para que le avisen al papá, a la mamá que han estado en la casa. Y no le escuchaban. Entonces, el joven se ha ido dando la vuelta por la parte de allá, por la vía principal. Hasta que llega allá y avisar ya la niña se fue en el agua. Por eso, las labores de búsqueda se enfocan con énfasis aguas abajo de la quebrada Chinguilanchi. Se fue despejando la vegetación y literalmente batiendo los sedimentos en las dos orillas, hasta llegar a la alcantarilla en el sector de Estancia Norte. Hemos hecho un barrido tanto con los canes del cuerpo de bomberos y dron del cuerpo de bomberos, y la parte ahorita que estamos haciendo con la maquinaria manual y ahora con maquinaria. Inicialmente se hizo una búsqueda metro a metro, utilizando herramientas manuales en un perímetro específico. Lo que estamos haciendo es con la maquinaria más pequeña para no tratar, si tal vez se encuentra enterrada el cadáver de la niña, tratar de no, 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 en nada afectarle, sino rescatarla entera. Estamos con una maquinaria liviana, una maquinaria pesada, justamente que estaban nos haciendo evacuación de la tierra, en caso de que haya otro lluvión, no tener de nuevo conflictos dentro del estaponamiento en la parte de la Francisco Miguel Lecaro, perdón. La verificación también se enfocó hacia la desembocadura de la quebrada, con dirección al río Zamora, también hacia la parte oriental, dirigiéndose al nacimiento de la quebrada. La segunda parte la estamos haciendo con el hidroclin, bomberos, el GOE, búsqueda en la parte de los sifones, alcantarilla de agua o desbocamiento del agua, a la parte del río, y la tercera que estamos trabajando con el Sinaí y con los compañeros militares, parte de búsqueda del río, hasta la parte norte, totalmente hasta la parte norte. Hasta el cierre de esta emisión informativa, no se tenía noticias aún. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.